Hola, buenos días chicos. Estamos otro día más aquí para jugar Artention. Vamos a pasarnos a la quinta fase. Espero que el vídeo anterior gustase mucho. Yo me lo pasé muy bien jugando a la cuarta fase. Y vamos a pasarnos a esta quinta fase que a mí me gusta bastante porque los escenarios de nieve siempre me gustan mucho. Y es interesante. Si tenemos suerte puede ser interesante. Digo que si tenemos suerte porque como ya sabéis, ya lo dije en un vídeo anterior. Pero a veces cada escenario tiene varios modos. Por así decirlo, los enemigos salen en distintos sitios y eso. Y en esta en concreto, el jefe es el que puede salir en distintos sitios y hacer distintas cosas. Así que es bastante curiosa esta fase. Yo creo que con eso solo ya vamos a chutar. Sí. Vamos a ver. Hay que matar al ministro corrupto. Y bueno, pues si veces que... Mira esta Hanoca. Ella le gusta su dinero. ¿Qué es esto, Bisenya? Hay más aquí que lo usual. No podíamos hacer negocio sin ti. El dinero es solo un token de nuestra apreciación. Me gusta la forma que piensas. ¿Qué puedo ayudarte con hoy? Nosotros hemos puesto las pidas para el trabajo de construcción del próximo mes. Si solo pudiéramos... Dejadme a mí. Pero recuerda lo que sucedió con Echigoya. Me parece a mí que te va a pasar lo mismo que a Echigoya. Echigoya es el de la primera fase, por si no me acordáis de quién es Echigoya. Vamos a ver. Vale. Es una especie de poblado esto. Sí. Vamos a ver por dónde se puede tirar. Ah. Hay que abrir un acuerdo. Ah. Hay un guardia ahí. Está de espalda. Está de espalda. A ver. Hola. Vale. Vale. No me acuerdo absolutamente nada. Madre mía. Vale, vale, vale. Lo suyo será intentar subirse a uno de los tejados. Si. Por allí había uno más cerca. A ese. A ese me voy a subir. Vamos a ver. Uy. Vamos a ver. Bien. Ahí tenemos a un guardia. Aquí tenemos que tener a otro. Ahí está. Mira, este parece fácil de matar. No parece que esté cubierto por otro guardia. Ahí va. O sea que se gira bastante rápido. Ahí, ¿dónde está el otro? ¿El otro se ha ido? Bueno, este lo podemos hacer el salto del tigre desde aquí. A ver Gírate Muy bien Venga, ven Toma No ve que salto le he hecho, chaval Le he pegado el viaje de su vida Madre mía No Uy, creí que eso era agua, de verdad Vale Vamos a subirme otra Habéis visto que se ha puesto Se ha puesto la señal De mirando, eso era un perro Hay un perro por ahí Que se nos ha quedado mirando Eso es un arbusto Ah, ahí está el lancero Vale Dios mío ¿Que han visto el cuerpo o algo? No, por aquí no es buen sitio, chicos Yo voy a dar la vuelta Ah, sí Venga, vamos Por aquí no parece buen sitio para ir A no ser que Tiremos muy hacia el fondo Hacia la derecha Que hay una casita Vamos a ver Si podemos pasar por ahí No, 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 no No, no, no No somos nadie No somos nadie Vale Hay un arquero Con suerte Con suerte Con suerte podremos pillarlo de espalda A ver Está todo el rato viniendo para acá No, no, no Tenemos que ir por allí corriendo Pero tío No Madre mía Por un segundo no me ha dado tiempo Madre mía Nos ha arruinado la fase Eres un arruinador de fases Acabo en la leche Por ese poquito Hay que tenerlo en la casa Estamos usando ahí Allí hay otro lancero Pues vamos a matar a este de aquí abajo A ver qué patrón sigue Vale Veis que tengo un 74 72 O sea que hay alguien justo abajo mía Hay alguien justo abajo mía Y eso no me mola Porque sí Vamos a intentar Vamos a por aquí Porque puede ser que al intentar matar Al de allí nos vea Que vamos a asomarnos aquí primero Ajá Aquí estás A ver qué patrón es Coño ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Estaba detrás de la pared? Se ha quedado un poco loco Porque no me sigue ni nada ¿Dónde estás? Estoy aquí De gracia A ver A ver Vale Ahora por el otro Vamos a ir No sé si hacerle un salto del tigre ¿Qué? ¿Dónde estás? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Se ponen muy nerviosos Se ponen muy muy nerviosos Esta gente A ver qué patrón sigue Yo creo que desde ahí me viene Si me he hecho patrón O sea que está ahí todo el rato Pues entonces Yo creo que no nos da tiempo De llegar hasta ahí Y matarlo Y menos con esas vuertecitas Que da Que son bastante aleatorias Ahora se da la vuelta Vale Perfecto Hemos cogido bien el patrón Bueno ya que estamos en esta casita Vamos a ver si hay algo dentro No se puede entrar Uy Bueno no costan de vida Pues vamos a seguir por aquí A ver Hay alguien aquí Ah bueno si Ahí estaba el lancero aquel No se si va a cortar Que lo vimos antes Pero parece que no se mueve Oh Tenemos a alguien por aquí No veo nada Pero no quiero asomarme Pues me voy a asomar No se como no nos ha visto Pero bueno ya sabemos donde está Vamos a hacerle el salto del tigretón A ver No ve Que no me engancho Al tejado Ahí estás ¿no? Bueno primero voy a ver Vamos a ver si hay alguien más Por ahí Parece que no Tiene un ajuste Uy mira Perfecto Ni nadie por aquí. Vamos a investigar. No, no me voy a subir. Fue desfileado increíblemente. Bueno, espero que no podáis ir por ahí. Escuchad algo moviéndose. Vosotros también lo escucháis. Madre mía. Eso ha estado very close. Very, very close. Y ahora no sé cómo voy a subir hasta allí sin que me escuche. Sin que me vea. Vale. No veo nada. Absolutamente nada. ¿Vosotros ve? Vale, yo no le veo los pies. Quiero ver el pie. Ah, ya están los pies. Venga, metete para dentro de la casa, coño. Venga, a ver si esta vez no la acabo. No soy el primero aquí. Aquí estaba el lancero ese que estaba quieto, ¿no? No, no estaba muy quieto, queríamos. De hecho, no me apetece mucho. A no ser que se meta un poquito para acá. No es el santo ninja. Bueno, vale. Y ahora tenemos el problema de que este tío está aquí justo. Claro, de aquí no puedo llegar hasta allí. Así que vamos a tener que buscar otra técnica. No. Parece que vamos a tener que matar a ese tío primero. Ese de allí es un jefe. Entonces, por eso estoy limpiando la zona primero. Porque si no se nos junta y va a ser el desplote absoluto. Porque además es un tío duro ese jefe. Bueno, no sé si es muy duro o no, pero no me apetece pegarme con dos o tres a la vez. Así que vamos a ver. Yo escucho un montón de pasos. Lo cual no es nada bueno. Vamos a ver si podemos... Buena noche. ¿Qué ha dicho? Dios mío, esto está siendo bastante complicado. Está siendo bastante complicado. Ahí tenemos a otro. Madre de Dios. ¿Pero esto está petado? ¿Se hartó el tigre? Sí. Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Vaya tela la que hemos liado. Vaya tela la que hemos liado. Vaya tela la que hemos liado. O no, la hemos liado tanto como yo creía. Parece que no. Vale. Que le he caído gusto cuando estaba mirando para acá. El colega. Ya ves tú. Qué suerte. Vamos a asomarnos un poquito aquí. ¿A este vientillo viene para acá? Venga, vente, hombre. No seas tímido. Vale, se la va a montar. Y en esta pared hay alguien. Vale. No me quiero quedar mucho tiempo. ¿Por qué? Alguien me está viendo. Vamos a ver si podemos pillar a este tío por aquí. Vamos a coger el patrón. Vamos a coger el patrón. Vamos a coger el patrón. Vamos a cogerlo. Bueno, yo creo que eso no cuenta con... darkness. ¡Coño! Una tía, cabrona, qué susto, vale, 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 vamos a meternos aquí hasta que secarme la cosa, es que la cosa se está poniendo tensa. Ya solamente me falta el tío de aquí antes de enfrentarme contra el jefe, pero no me acuerdo, muy bien, sí, el jefe no me ve chicos, aunque esté justo enfrente nuestra no me ve, el jefe está ahí, pero se le apela todo. Vamos a ver, o sea, podemos hacerle lo mismo que le hemos hecho al otro, cuando aparezca le meto una torta y ya está, suficientemente fácil digo yo, a ver. Me está viendo, vale, vale, no va a pasar demasiado lejos. No me está esperando. Y muerta. Vale, pues ya podemos ir contra el jefe. Sin que, bueno, vamos a explotar esto primero. A ver si, mira, aquí hay una unfa de humo, si no sirve contra el jefe. ¡Mándame una bomba de humo y una bomba de humo! ¡Hola! Queda atascado. Quiero coger la bomba por eso. Esta bomba la vamos a contraer. ¿Dónde está el ministro Kataoka? ¡Tú! 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 Vieras a venir aquí. ¡Tengo ordenars de que te matemos! No, pues tiene bastante vida. Yo también se te eso. Pero el mismo movimiento que nosotros. El samurai este Espera Por favor, espere mi vida Te voy a preguntar solo una vez más ¿Dónde está Kataoka? El m-m-mustard está fuera Él... Él... Debería volver pronto ¡Toma! Una flecha de oro la han metido Y se ríe, el cabrón Eh... La barrita de 37 vidas ¿Qué estás a 36 vidas? Pues no Se ha quedado buggeada la... De esto A ver... Vamos a meternos en el pozo Esto puede ser peligroso No, no hay nada A veces hay una poción de vida ahí adentro Por eso... Me he metido Pues bueno Hay que ahora buscar al ministro Yo por suerte ya sé dónde está Así que no tengo que buscarlo Y simplemente vamos a ir corriendo para allá Y simplemente vamos a ir corriendo para allá Tengo alguien debajo Creo que es la tía De antes ¡No! ¡No! ¡Ve! Pero... ¿Cómo me ha visto? ¡No! ¡Ve esta gente! Ahora es que me sigue viendo Ve ahí Todo el mundo... Todo el mundo saca las armas Tenemos que meternos ahí adentro Tenemos que meternos ahí adentro Mira, si ya mate a uno aquí Esto tiene que ser fácil De aquí hasta allí no llego de un sartón Y más con mis sartón ninjas pro que tiro ¡Ah! 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 Efectivamente Que nada Bueno ¡Ah! Se va a estar un jatakiri Bueno, pues ya está Así va fácil Informe Lord Goda Of your honorable end No es muy honorable que digamos Pero muy honorable Bueno Pues maestro ninja La hemos liado demasiadas veces Pues es que nos Nos han matado Hemos visto No... Hemos sido vistos No es bien 6 veces Casi nada Pues bueno chicos La siguiente fase El... Es muy interesante Os enseñare a... Los fetos Los hombres fetos Que aparecen en la siguiente fase Son muy divertidos Los hombres fetos A mi me gustan mucho Pero también me daban mucho miedo De pequeño Así que nada Hasta el siguiente video